Hola hola mi gente linda de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más para nuestro canal aventureros del campo sb bueno mi gente hoy este día les quiero mostrar lo que son estos mangos que se ven ahí pues no sé si lo van a observar ahí están esos mangos se ven deliciosos ya tenemos otros mangos más de mi gente pues hoy este día les quería mostrar lo que es este arbolito para que ustedes vean cómo está cargado de flores la verdad vean todo ahí observen mi gente está muy lleno de flores vean miren y la verdad que está bajando como norte mi gente vean espero que pues les guste lo que es este vídeo de en sus comentarios de en su like totalmente gratis acá andamos ahorita y también les quiero mostrar lo que pues es este palo de chipilines acá vamos a ver no sé si lo van a observar vean mi gente miren cómo está lleno de flores de chipilines también vean está muy cargado de flores mi gente vean para hacer lo que es la sopa de chipilines acá también les voy a mostrar este bonito palo de chaya mi gente vean esta es una bonita planta pues conocida acá en el salvador como la planta llamada al chaya pues ahí pueden observar lo que son las flores vean este es un palito de chaya si no lo conocen casi los estamos mostrando vean muy lindo la verdad allá al fondo 3 se observa lo que es un palo de papaya también bueno mi gente linda de youtube llegamos al final de este nuevo vídeo del vídeo es corto mi gente porque no hay mucho que mostrar pero espero que les guste suscríbanse y recuerden de en su like totalmente gratis mi linda gente bendiciones para todos y que mi dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima saludos y bendiciones